¿Qué tal mis amigos mexicanos por España? Hoy les traigo un ejercicio Mindfulness para practicar ahora mismo. Soy Annabelle Marzola y esto es Practiquemos la Psicología Positiva. Quiero compartir contigo la alegría de darte cuenta de que hay muchas cosas positivas en nuestra vida, de que están presentes y con un pequeño enfoque mental logramos disfrutarlas. Este ejercicio que puedes practicar hoy mismo tiene los siguientes beneficios. Punto número uno, permite vincularse unos minutos de los agentes estresantes convirtiéndose en un antiestrés. Punto número dos, es el punto de partida para lograr empatía, que es fundamental en las ventas, en el servicio al cliente o bien profesionales que resuelven necesidades de otras personas. Tres, convertirse en un líder capaz de entender las ideas y los mensajes no verbales de las personas. El Mindfulness es una innovadora técnica que se utiliza incluso en talleres empresariales por los grandes beneficios, sobre todo ante la ansiedad y el estrés. Es el conectarse con el aquí y el ahora. Las personas que logran estar presentes son las que captan mejor los mensajes, los sentimientos, las ideas y son más empáticos. Esto les ayuda a lograr entender para después ser entendidos. El primer paso para estar presentes en las reuniones con tus hijos, con tu pareja, es poder estar atento a lo que sucede en el ahora y no estar en tu mente adelantándose a qué responder. Para lograr esto con nuestro cerebro está este ejercicio que te presento y que te va a ayudar a construir el hábito de estar presente. La primera recomendación es que lo hagas solo o sola. Date un regalo, ve a tomar un café, un almuerzo, etc. en un lugar donde tú puedas realizar lo siguiente. Con una pequeña hoja y lápiz, mientras te sirven lo que ordenaste o luego de haber terminado, escribirás las respuestas a las siguientes cinco preguntas. Puedes enfocarte, si así lo deseas, en un grupo específico de personas. Este ejercicio es el mapa para que tu cerebro construya el hábito de la empatía, de la afinidad y el entendimiento, porque solamente las personas que aprendan primero a leer el momento están en posición de trabajar con las personas, no contra las personas. Y es que en mis talleres hago que los participantes salgan del salón y se dediquen simplemente a hacer todas estas observaciones en el mismo lugar que generalmente trabajan. Verás que descubren detalles que siempre han estado ahí, pero nunca habían notado su presencia. Así, en una conversación hay información valiosa que está ahí, pero necesitas el hábito de estar presente para poderlos identificar. Y esto te ayude a ser más asertivo en tu venta, en tu atención o en tu entendimiento. Ya tienes un primer paso para construir este hábito propio del profesional que logra grandes resultados al trabajar, influir, persuadir o entender al otro. ¿Deseas más ideas maravillosas para transformar vidas y grupos? Pues, ¿qué estás esperando? Búscame en la cuenta arroba anabelmx donde compartiré contigo estas herramientas y verás que es muy fácil y hoy es una nueva oportunidad. Gracias por escucharnos. Anímate a expresarnos tus opiniones y a compartirlo con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Que tu mente y tu corazón estén en armonía cuando la boca hable. Toño, un beso. Regreso contigo, todo mi cariño.